¿Cuándo se empezó a discutir el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009? Participamos de ese foro. Cuando vuelve a ponerse sobre el tapete la cuestión del rol del sistema de medios en la República Argentina, los decretos de necesidad y urgencia sobre las dos leyes audiovisual y telecomunicaciones, de inmediato surgió la idea desde la cátedra, pero también con fuerte apoyo de la facultad, que tuviesen una profundidad que vaya un poco más allá de una suerte de autorreferencia, es decir, que no sea solamente con docentes de la casa, sino que también tengamos invitados a docentes y a investigadores que también estén trabajando concretamente en diversos foros y demás. Yo parto de la premisa de que cualquier gobierno tiene el derecho de plantear cuáles son sus objetivos políticos transformados en procesos legislativos. El caso es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue reformada, si se lo quiere llamar así, por un decreto de necesidad y urgencia que no cumple con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos en materia de regulación para medios de comunicación y ejercicio de la libertad de expresión. A mí me parece interesante que situemos esto, la libertad de expresión, como una libertad estratégica. Esto lo ha dicho la Corte Suprema Nuestra en un montón de fallos y un montón de oportunidades, también la Corte Interamericana. Desde que la ley fue promulgada y publicada en el boletín oficial, la ley estaba vigente. Y eso es un punto que no podemos perder de vista. A ver, la ley fue cuestionada, es verdad, por varios actores, que ahora no viene al caso, pero salvo para esas partes que eran las que estaban en el juicio, la ley estuvo vigente desde ese primer momento. Yo creo que han habido más complicaciones de aplicación que de texto. Hay algo que quedó trunco en el proyecto propuesto inicialmente en el 2009, que era una mirada de operadores convergentes con las telefónicas. Creo que eso hay que regularlo. Si se diera efectivamente un debate abierto y plural sobre la regulación que tiene que haber, se sigue entendiendo que no todo es organización mundial de comercio, que hay obligaciones que los estados que tienen en Europa y en América Latina, en relación a obligaciones de los estados, de garantizar pluralismo y diversidad en la industria de los medios de comunicación. Porque el ideario del gobierno es poner a la televisión por abonados, regulatoriamente hablando en términos generales, dentro de la industria de las telecomunicaciones. O sea, salir del paradigma de protección a la diversidad cultural y ponerlo dentro del paradigma de la Organización Mundial del Comercio. Los militantes de derechos humanos creemos que lo imposible es lo que tarda un poco más. Lo que no tengo es optimismo a corto plazo. Porque si uno mira el contexto general de medidas políticas y económicas que se van tomando, así como sociales, no da para pensar que salga un buen proyecto en breve, impulsado por este gobierno, que modifique mucho el criterio de que esto es un tema de mercado y no que es un tema de pluralismo, diversidad y derechos humanos. Digo, el hecho de sacar de la ley una industria cultural entera, como es la industria de la distribución, a mí no me da buena pauta de que van a cambiar de opinión rápido, porque cuando cambiaron de opinión, dejaron afuera las universidades en la regulación del ANACOM. Las universidades me parece que en primer lugar tienen un problema que todavía hay una distancia muy grande entre, digamos, la gestión política o las autoridades políticas de la universidad y sus cuerpos que van a decidir la implementación de todas las cuestiones en materia de comunicación social. Me parece que la universidad tiene que hacerse cargo de sí misma, animarse a jugar en todo este tema, porque insisto que la universidad es una actora política fundamental en la construcción de la democracia en la Argentina y es necesario que además participe activamente en lo que es la libertad de expresión. Tiene que institucionalizarse y además tiene que ser una política pública universitaria. Me parece que la universidad nuestra ha hecho una apuesta muy fuerte, digamos, primero con su sistema integrado de radios. Por otro lado, sé que está trabajando arduamente con el canal de televisión, que esperemos pronto empiece a transmitir su señal, digamos, al aire. Por supuesto, me parece que la universidad tendrá que continuar con esta política y profundizarla. Digamos, no solamente... No me quiero olvidar de que existen otros medios dentro de la universidad. Estoy pensando en las publicaciones digitales, en la propia editorial, en fin. Hay un sinnúmero de situaciones que la propia universidad va a tener en algún momento que encarar firmemente, podríamos decir, desde lo normativo y desde lo político para continuar en esa senda. ¡Suscríbete al canal!